En el judaísmo, las oraciones se agrupan en el libro llamado Sidur, y distinguimos tres oraciones principales. Shaharit, la primera oración ritual del día, realizada al amanecer. Minah, realizada por la tarde y dedicada a la oferta de harina que acompaña los sacrificios en el Templo de Jerusalén. Y Arbit, llevada a cabo al anochecer. Además, existen dos oraciones adicionales. El Musaf, recitadas por las congregaciones ortodoxas y conservadoras en el Shabbat, en las principales festividades judías, y en el Rosh Yodesh, el primer día de cada mes del calendario hebreo, y el Neilah, recitado solamente en el Yom Kippur, el día judío del arrepentimiento, el día más santo y solemne del año.